Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo seminario en Seminarios Espirituales. Hoy día estaremos hablando de un tema fascinante, un tema de gran interés y un tema que la verdad que nos conecta a todos como a una vida pasada, nos conecta a este momento de la historia que fue tan esencial para lo que estamos viviendo hoy día y es por eso que estamos muy contentos de presentar María Magdalena Sin Velos junto a Marisa Ventura. Este es el seminario 86 consecutivo en Seminarios Espirituales cada domingo, para quienes no nos conocen nos encontramos a la misma hora en este espacio Zoom y YouTube para estudiar distintos temas de la espiritualidad. Si están en YouTube los invitamos a suscribirse para poder ver las repeticiones y otros videos que vamos compartiendo en el canal. Nosotros somos Seba y Benja, dos hermanos, 27, 22 años, jovencitos de carne y hueso, almas que yo creo que llevamos harto tiempo en este viaje y creamos este espacio para poder compartir estas herramientas de crecimiento personal, desarrollo espiritual, de autosanación, en una era en la que estamos entrando, en la que estamos siendo llamados a descubrirnos a nosotros mismos y a iniciar este gran viaje de amor propio, de reconocimiento de lo que realmente somos. Así que están todos y todas realmente bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Vamos a comenzar con el Benja, con una presentación introductoria, vamos a contextualizar el seminario y el tema, luego nos va a dar la charla la gran maestra Marisa Ventura, de quien ya les vamos a explicar un poquito de información, luego si hay tiempo y espacio para que se anoten preguntas y respuestas, y finalmente haremos un cierre todos juntos y nos sacaremos una foto para el recuerdo. Así que Benja, con todo, vamos. Vamos, como siempre nos gusta decir en seminarios, vamos a lo que nos convoca. Hoy entonces estamos muy felices, como decía Seba, de introducir un fascinante seminario que se titula María Magdalena sin velos junto a la gran Marisa Ventura. Vamos a comenzar este seminario entonces con una pequeña introducción sobre el tema y vamos a decir la siguiente frase. Mucho se habla, pero poco se sabe realmente, de la icónica y misteriosa figura de María Magdalena. ¿Quién fue realmente? ¿Endemoniada? ¿Prostituta? ¿Discípula ejemplar? ¿O la esposa de Jesús? ¿Cuál fue su rol e influencia en el cristianismo temprano? ¿Cuál fue su rol e influencia en la vida y en el ministerio del gran maestro y rabí? ¿Por qué su legado fue silenciado, difamado y su evangelio enterrado? De María Magdalena realmente no sabemos mucho y es un hecho que su legado evangelio y enseñanzas han sido escondidas, incluso enterradas, por parte de las grandes religiones organizadas. Lo poco que se sabe de ella está en nuestra sociedad occidental. Lo encontramos en alguno de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Sin embargo, como veremos luego con Marisa en la charla, mucha de esta información es incompleta e incluso a veces es errónea. Hace su primera aparición en los textos bíblicos, en el capítulo octavo del libro de Lucas, en el que podemos apreciar. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando al evangelio del reino de Dios. Y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Esta frase del evangelio de Lucas, junto con la representación de María Magdalena en películas populares como Jesucristo Superestrella o La Última Tentación de Cristo, nos han hecho ver a esta sagrada mujer como una endemoniada, como una mujer pecadora o como una mujer de baja reputación. Y si bien el texto cristiano no lo menciona aquí explícitamente y en ningún lado, la verdad, se ha convertido en una creencia popular que María Magdalena era prostituta antes de conocer al Cristo. Pero hoy, finalmente, tenemos la oportunidad de cambiar estas creencias erróneas y tenemos la bendición de reeducarnos sobre la gran María Magdalena a través de la profundización, disculpa, en los textos canónicos, apócrifos y en la tradición oral para poder así redimir esta figura manchada de la gran mujer y entender su prominente rol tanto en el ministerio público como en la vida del rabí Jesús de Nazaret. Entonces, acompáñenos hoy día a descubrir a María Magdalena, pero esta vez sin velos. Hoy vamos a ir más allá del conocimiento tradicional y vamos a explorar la verdadera importancia de la obra y el legado de esta gran mujer, no solo en los años que caminó junto al gran maestro, sino que explorando sus acciones y enseñanzas en los años póstumos a la vida de Jesús. Una sabiduría milenaria que ha sido ocultada, como dijimos, y resguardada de las masas, pero que hoy tenemos el honor de poder recuperar de a poquito a través de las investigaciones de nuestra querida charlista Marisa Ventura. Marisa es una mujer excepcional que tuvimos el honor de conocer virtualmente y conectar con ella hace varios meses, y por eso que hoy estamos tan felices que finalmente llegó el día de poder escucharla aquí en Seminario Espirituales junto a todos ustedes. Nació esa foto histórica en Buenos Aires en el año 1969 y desde muy pequeñita le gustó el mundo de la investigación, egresando de la universidad como politóloga. Durante 25 años Marisa fue una alta ejecutiva en la industria farmacéutica, pero fue en los campos del desarrollo personal, desarrollo humano y la espiritualidad donde encontró su mayor inspiración y su verdadera pasión, lo que la llevó en el año 2007 a tomar ese salto al vacío del cual nos hablaba Munay hace un par de seminarios, y dejar su antiguo trabajo corporativo para poder dedicarse a la investigación y a la exploración particularmente de su amada María Magdalena. Tras 15 años de apasionada investigación, Marisa publicaría su primer libro titulado Sola entre ellos, un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, y hoy se encuentra a punto de lanzar su segundo libro, que si no me equivoco se llama Amor de Magdala, algo así, después nos puede hablar Marisa un poco de eso, que es también sobre el mismo tema, investigando a María Magdalena. Y además entonces de escritora y conferencista, María ha recorrido incansablemente los territorios europeos, como por ejemplo el país Cártaro, en el sur de Francia, y por otro lado también la Tierra Santa, Israel, Palestina, para llevar a cabo una investigación fidedigna de los hechos, realizando también peregrinajes sagrados, que hoy la llevan a liderar viajes del alma a distintos lugares del mundo. Y por último, aprovechamos también este espacio para honrar a Kari, que sabemos que fue una gran, gran, gran amiga, y compañera de Marisa también en tantos de estos viajes, de estas rutas sagradas, y como vimos ahí con Marisa, que trascendió a Kari hace poco, hace unas semanas nomás, hace unos días, así que no queríamos dejar de pasar este espacio para honrarla y para desearle lo mejor en este tránsito, sabemos que ahora está en un lugar muy bonito y muy sagrado. Así que con eso, Marisa, te damos la bienvenida oficialísima a Seminario Espiritual, estamos demasiado felices de que estés con nosotros, y con eso ya le damos comienzo oficial. Bueno, muy emocionada, voy a tratar de recomponerme. Muy, muy fuerte, bueno, inicialmente palabras de agradecimiento, disculpen, pero muy, muy fuerte, sobre todo lo de Kari. Bueno, vamos a poner el foco, gracias, gracias por esta presentación hermosa, tan linda, perdonen, pero es que la emoción, primero, María Magdalena, me emociona, y lo de Kari, bueno. Uy, bueno, chicos, qué potentes que son estos hermanos de carne y hueso, van al corazón directamente, así que bueno, muy agradecida, estoy muy honrada de poder estar hoy acá, compartiendo este espacio con cada uno de todos ustedes. Ya soy una mujer grande, como dijeron acá Benja y Sebas, tengo casi 53 años, y les puedo decir que la mitad de mi vida llevo investigando y experimentando la energía y la vida de María Magdalena. No voy a redundar en contar mi historia, porque los chicos lo han hecho preciosamente, pero sí quiero decirles que como misión en mi vida, entendí hace unos años que reeducarnos en la historia, y en la figura de María Magdalena, es lo que yo tengo como propósito. Contar su historia, contar quién fue, sin lugar a dudas María Magdalena, para ya ir entrando en tema, fue la figura más difamada de la primera cristiandad, entonces es muy importante devolverle a María Magdalena el lugar que le corresponde, ese lugar que ella legítimamente se ganó al lado de los apóstoles, porque ella predicó con el ejemplo como nadie, ya vamos a ir recorriendo la historia, y ante todo quiero hacer tal vez una mínima advertencia, quiero que sepa que todo lo que voy a contarles hoy acá, lo hago desde el respeto, lo hago desde el amor, las personas que venimos formadas en el cristianismo, en el catolicismo, seguramente hoy vamos a ver a María Magdalena bajo una luz diferente, entonces la invitación es a escuchar esta charla con el corazón abierto, sin juicios, vamos a ir, yo les voy a ir contando un montón de datos de María Magdalena, por supuesto para entender su vida, tenemos que armar un rompecabezas, entre textos canónicos, textos apócrifos, tradición oral, y vamos a ir viendo algunos investigadores modernos, teólogos, gente muy renombrada, de universidades muy prestigiosas, que nos van a acercar una luz distinta sobre esta figura tan controversial, para mí no es controversial, pero la realidad es que la han puesto en un lugar de mucha incomodidad, la han etiquetado, rotulado, difamado, entonces vamos a empezar a entender quién fue María Magdalena, y quiero decirles que seguramente si yo salgo a la calle, o cualquiera de ustedes, o si en este grupo que ya somos más de 350 personas, yo pregunto quién fue María Magdalena, muchas personas todavía dicen, ah, la prostituta arrepentida, la que tuvo que hacer penitencia para redimirse de sus pecados, bueno, para empezar y para romper el hielo, déjenme decirles que María Magdalena no fue prostituta, no llevó ningún pecado del cual tuviera que arrepentirse, y no ha tenido que hacer penitencia, María Magdalena no fue una ermitaña, no fue una mujer que vivió en vida contemplativa, como por ahí se dice, sino muy por el contrario, ella fue una mujer con una misión, una misión que no abandonó hasta su último suspiro, y tuvo muchos motivos para haberse quedado en el llanto, en la tristeza, en el dolor. Entonces yo hoy quiero empezar desde lo más básico, para ir comprendiendo la historia de esta mujer. Entonces, ¿quién fue realmente María Magdalena? Tenemos que saber primeramente que María Magdalena fue una mujer judía, fue una mujer del siglo I, que vivió con todas las características del siglo en el cual le tocó nacer, fue una mujer fuerte, una mujer independiente, fue una mujer culta, una mujer letrada, es decir, que sabía leer y escribir, María Magdalena fue una mujer que conocía las Sagradas Escrituras, y ahora vamos a ver por qué, quién la formó, y esto también está escrito. Más allá de ella haber sido, por supuesto, una discípula ejemplar, una mujer que está con Jesús desde el día uno en el cual Jesús aparece, hace su primera aparición pública a los 30 años, luego de esos 18 años de misterioso silencio que tiene la Biblia con respecto a la vida de Jesús, ni bien Jesús aparece en su ministerio público, ya María Magdalena aparece en los textos canónicos al lado de Jesús, y no lo abandona ni aún después de muerto. Entonces, hay tres hitos y tres momentos claves por los cuales se la reconoce a María Magdalena. Primeramente, por ser la líder del grupo de mujeres que seguían a Jesús y que lo acompañaban en su ministerio. Este grupo de mujeres que acompañaban a Jesús eran muchas, eran muy activas, eran mujeres que tenían distintos roles, algunas eran lo que hoy conocemos como diaconisas, diaconisas viene de servicio, algunas servían en el ministerio de Jesús, otras eran discípulas, discípulas alumnas que estudiaban, entendían el mensaje de Jesús para después poder llevarlo y contarlo, acompañaban a la multitud cuando Jesús hablaba, piensan que Jesús hablaba en el medio de las montañas, que no todo el mundo lo podía escuchar porque la multitud era muy grande. Bueno, estas mujeres acompañaban a Jesús con la multitud, junto a los discípulos hombres, eran también evocadoras y evocadores. ¿Qué es esto? ¿Qué es este rol? Bueno, Jesús hablaba, estaba en el medio de las montañas, en espacios muy abiertos, iban repitiendo el mensaje a la vez que Jesús hablaba para que todos pudieran escuchar. De María Magdalena también se sabe que era una mujer rica, ahora vamos a ver de dónde ella procedía, tenía una fortuna que ella apuesta al ministerio de Jesús, recordemos que Jesús no tenía un trabajo estable, el trabajo de Jesús era llevar la palabra de Dios, era bajar el reino de los cielos a la tierra, con lo cual era vital tener solvencia económica para que él pudiera tener este ministerio el cual fue el foco de su amplia vida. Entonces, ese es el primer punto por el cual María Magdalena es reconocida, por ser esta mujer que lidera a las mujeres que seguían y acompañaban a Jesús. Segundo, tiene un rol protagónico en la crucifixión a los pies de Jesús, junto con la Virgen María. Piensa en lo siguiente, en el siglo I, con la crueldad del Imperio Romano, María Magdalena no tuvo miedo, María Magdalena se mantiene firme a los pies de la cruz, no huyó, no se escapó, fue leal, predicó con el ejemplo como nadie. Porque, recordemos que Pedro lo negó tres veces, recordemos que Judas lo traiciona. Y con Judas debo abrir un paréntesis, para ser honesta. Hoy hay toda una revisión del rol de Judas, porque algunos investigadores, ahora que en el año 1945, ya vamos a hablar, se encontraron estos textos apócrifos, estos evangelios excluidos del Nuevo Testamento, que apócrifo significa oculto, allí también se encontró entre 52 textos invaluables el Evangelio de Judas, donde aparentemente Judas habría llevado adelante una misión encomendada por Jesús, para que Jesús pudiera cumplir su misión en esta tierra. Pero lo que dicen los canónicos es que Judas traiciona a Jesús, que Pedro lo niega tres veces, sin embargo, María Magdalena se mantiene firme junto con la Virgen María. Se sabe que ellas dos estuvieron ahí todo el tiempo. Algunos evangelios mencionan una tercera persona, mencionan a San Juan Evangelista, es ese famoso discípulo amado, que nunca tuvo nombre, entonces algunos dicen que es San Juan Evangelista, pero algunos investigadores más intrépidos dicen, bueno, tal vez no era el discípulo amado que estaba allí, que algunos mencionan y otros no, tal vez era la discípula amada. Esa discípula amada era María Magdalena. Cuando Jesús en sus últimas siete palabras, en una de ellas le dice, madre, he aquí tu hija, hija, he aquí tu madre, podría ser que Jesús estuviera refiriendo a la discípula amada con María Magdalena. De hecho, muchos aseveran que luego de la crucifixión y de la resurrección, ellas van a vivir juntas. Y ahí, por allí después ya continúa la historia de la muerte de la Virgen, donde estaría y qué habría hecho María Magdalena. Con el cuerpo y todos los otros seguidores, ¿verdad? Con lo cual, ahí queda abierto también este paréntesis. Ella tiene este rol prominente ahí. Y sin lugar a dudas, el tercer punto clave por el cual María Magdalena es reconocida en los evangelios canónicos, es por haber sido la primer testigo ocular de la resurrección de Cristo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús se le aparece a María Magdalena? ¿Por qué no se le aparece a su madre? ¿Por qué no se aparece a Pedro, supuestamente sobre quién Jesús iba a construir su iglesia? ¿Qué motor tan fuerte habrá tenido Jesús para volver a María Magdalena? ¿Por qué él la hace digna a ella y no a otro de sus discípulos? Para hacer su primera regresión, para resucitar ese tercer día. Entonces, a mí me gusta pensar, como dice James Pellicer, un escritor que escribe un libro que se llama Las Mujeres en Jesús, él dice, bueno, claramente Jesús esperó el momento en el cual María Magdalena estuvo sola para aparecerse. Jesús espera a que Pedro y Andrés, cuando van corriendo, ven el sepulcro vacío, se van y no le importa a María Magdalena, ellos se van corriendo, y María Magdalena se queda ahí. Se queda ahí llorando, se queda ahí esperando el milagro. Ella creía que Jesús iba a resucitar, que el milagro iba a ocurrir. Entonces, él vuelve a ella por muchos motivos. Desde una interpretación personal, primeramente puedo decirles porque creo que él vuelve a ella por amor, porque ella fue la persona que mejor lo comprendió en vida. Ella comprendió las enseñanzas de Jesús como nadie, y esto queda muy de manifiesto en los textos apócrifos que ya les voy a contar. María Magdalena, para algunos historiadores, es la Cristo femenina, era el complemento sagrado de Jesús. Esa persona que podía captar los mensajes más sutiles que Jesús daba y que quedaron registrados en muchos evangelios, hablando al alma. Ellos hablaban de una conexión directa con el Padre, pero eso viene después. Entonces, María Magdalena es la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Y qué pasa ahí? Según algunos investigadores, y yo estoy de acuerdo con esto, en los últimos párrafos del Evangelio de San Juan Evangelista, él da a entender que María Magdalena es la fundadora del cristianismo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Jesús se aparece a María Magdalena, y ella va a llevar la buena nueva a los apóstoles, porque Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos que me has visto, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Desde el momento que ocurre eso, María Magdalena tardaría aproximadamente una hora y media, dos horas, en llegar al lugar donde estaban los apóstoles escondidos, con miedo, temerosos. Y ella llega allí para revelar la buena nueva. En esa hora y media, dos horas, María Magdalena es la única que había revelado el misterio, era la única que sabía para sí que Jesús había resucitado. Y esto la transforma en la cabeza de ese primer movimiento que luego se va a llamar cristianismo. Con lo cual, tiene un rol absolutamente protagónico. De hecho, cuando Jesús se aparece a María Magdalena, según refieren los cuatro evangelistas, ellos dos estaban solos. Y todo el dogma de la iglesia se basa en el milagro de la resurrección. En los evangelios canónicos, cuando algunos mencionan, la hacen hablar a María Magdalena diciendo, he visto al Señor. Y otros refieren ese episodio. Algunos, no sé si conocen, pero yo si no les cuento, hay mucha cantidad de representaciones pictóricas en el momento en el cual Jesús se le aparece a María Magdalena. Y lo más conocido es el famoso no limetangere, que quiere decir no me toques. Y hay muchas pinturas donde Jesús pareciera estar poniendo las manos así para evitar que María Magdalena lo toque. Primeramente, nadie fue testigo de esa conversación entre ellos. Todo lo que se refiere es lo que María Magdalena dijo. En ningún lugar está escrito que María Magdalena dijo que Jesús le dijo que no lo toque. Ellos dos estuvieron solos. Algunos hombres de la iglesia han dicho que María Magdalena se abalanzó inclusive hasta de manera erótica sobre el cuerpo de Jesús. Que Jesús le dice no me toques porque la reprende. El arte ha contribuido muchísimo con esta imagen peyorativa de María Magdalena. Ahora, sin embargo, cuando Tomás, Santo Tomás se entera de la resurrección de Cristo, él dice yo si no veo y no toco no creo. Y van a ver en muchas pinturas que son calificaciones genéricas que se llaman La incredulidad de Santo Tomás donde Santo Tomás está con su dedo índice tocando la lastimadura de Jesús por donde entró la lanza del óngelo que finalmente lo mata. Entonces, con el mismo episodio sobre María Magdalena no me toques una locura que la mujer lo quisiera tocar. Por otro lado, con Santo Tomás no pasó nada. Santo Tomás no creyó muchísimas gracias y ahí es donde Jesús dice felices los que creen sin ver porque ellos verán a Dios. Entonces, fíjense ya cómo empieza la construcción de un relato peyorativo sobre la mujer y sobre María Magdalena. María Magdalena cuando él supuestamente le habrá dicho no me toques pero en realidad lo que le dice no te aferres a este cuerpo físico porque nuestro amor nuestro vínculo ahora seguirá existiendo de otra manera en otra dimensión. De hecho, es sabido y está escrito en muchos textos que María Magdalena tenía visiones y que frecuentemente lo veía a través de estas visiones a Jesús y en un párrafo del Evangelio de María Magdalena ella le dice Maestro te he visto en una visión a lo que Jesús le responde bendita tú María que me has visto en una visión y no te has turbado. Por eso también Jesús le dice que María Magdalena tiene el corazón fijo en el reino de los cielos porque ella es más pura y ha predicado siempre con el ejemplo. Con lo cual fíjense todo lo que podemos interpretar y tener una nueva mirada con respecto a los tres puntos claves por los cuales María Magdalena es más reconocida pero bien vamos a ver ahora los antecedentes familiares quién fue María Magdalena qué se sabe de sus padres dónde nació qué pueblo la vio crecer bajo qué cielos bajo qué estrellas ella se conoció y cómo con Jesús entonces qué sabemos de los orígenes de María Magdalena primeramente que su nombre original es Miriam de Migdal Migdal es Magdala hace referencia al pueblo en el cual María Magdalena nació que este pueblo de Magdala queda a 200 kilómetros del Santo Sepulcro o 180 nos tomaría ocho días ir caminando entre Magdala y Jerusalén Magdala significa torre o fortaleza en griego en esa época era conocido como tariquea y según el investigador Flavio Josefo del siglo I él va a referir que en la época de Jesús y de María Magdalena que era la misma época que la de Flavio Josefo vivían aproximadamente 40.000 habitantes qué sabemos también de Magdala bueno Magdala era un pueblo rico era un pueblo que se dedicaba a procesar el pescado sus costas están bañados por el bellísimo mar de la Galilea que es un mar apacible digno de presencia divina les puedo asegurar es algo que ojalá todos tengan la oportunidad de ir a Israel a Tierra Santa y puedan llegarse hasta Magdala hoy es un centro arqueológico sumamente activo allí está la sinagoga del siglo I una sinagoga bellamente decorada muy bien conservada donde podríamos atrevernos a decir que allí fue el primer encuentro entre Jesús y María Magdalena el 80% de las enseñanzas que conocemos de Jesús que aparecen en la Biblia que aparece en el sermón de la montaña ocurren en esta región ocurren en la Galilea ocurren en Magdala ocurren en Cafarnaum en Tacba en el monte de las Bienaventuranzas esta región era la región más importante Jesús va a Jerusalén el último tiempo va a morir prácticamente Magdala era el centro de la Galilea hasta que en el año 20 después de Cristo el centro pasa a ser Tiberíades es decir era un pueblo rico Magdala era un paso obligado de la ruta de la seda entonces qué sabemos de su familia ahora vamos a ver bueno los papás de María Magdalena Miriam de Magdala hay muchas mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio sin embargo la única reconocida por su gentilicio es María Magdalena después hablamos de María Jacobé María Salomé Juana la mujer de Cusa que era asesor de Herodes Susana un montón de otras mujeres sin embargo María Magdalena es la única mujer reconocida por su gentilicio es la mujer más mencionada en los evangelios es mencionada doce veces mucho más que los apóstoles y en siete ocasiones Jesús es mencionado junto a mujeres en los evangelios canónicos y de esas siete ocasiones seis veces la primera en ser mencionada es María Magdalena y la vez número siete la primera en ser mencionada es la Virgen María seguida de María Magdalena con lo cual volvamos a Magdalena y a sus antecedentes familiares quienes fueron sus papás y para entender algo de ellos tenemos que irnos a Jacobo de la Vorágine que en el año 1260 este arzobispo de Génova escribe lo que se dio a conocer la leyenda dorada y escribe la vida de muchos santos y entre ellos escribe la vida de Santa María Magdalena y déjenme decirles que lo pueden comprar la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine fue el libro más leído en la Edad Media después de la Biblia con lo cual imagínense la difusión que tuvo este texto entonces él ahí va a decir que el padre de María Magdalena se llamaba Ciro o Sirus que era un noble sirio que era un sacerdote en jefe que estaba subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén y él habría sido quien le enseñó a María Magdalena los salmos quien le habría enseñado todos los conocimientos de la ley de la Torah a los cuales María Magdalena tuvo acceso según un teólogo francés que es un pilar en mis investigaciones que se llama Jan Ibsilelub este acceso que María Magdalena tuvo al conocimiento para el siglo I la transformaba desde alguna perspectiva en pecadora ¿por qué? porque las mujeres no tenían derecho al estudio las mujeres cuando iban a la sinagoga no podían hablar no podían preguntar inclusive si tenían alguna duda con lo que había dicho el rabí no podían preguntar dentro de la sinagoga ni siquiera en el camino de la sinagoga a su casa si tenían alguna duda solamente se lo podían preguntar al marido una vez en el hogar con lo cual imagínense María Magdalena una mujer formada una mujer libre que abandona a sus padres para seguir a Jesús ¿quién fue la madre de María Magdalena? Jacobo de la Vorágine nos va a decir que la madre se llamaba Eucaria que era una mujer descendiente de un linaje real es decir que Ciro el papá y Eucaria o Eucaris eran de linaje real eran nobles y que por ende María Magdalena tenía un estatus personal de alto rango por esto también se sabe como está escrito que María Magdalena apoyaba económicamente el ministerio de Jesús porque Jesús además por otro lado para cumplir su misión y su propósito de vida así verdaderamente lo necesitaba y ahora vamos a entrar un poquito en tradición oral porque la tradición oral nos va a contar que Eucaria la mamá de María Magdalena se encomendaba a Isis esta diosa de los mil nombres que era muy popular en Alejandría en el siglo I era defensora de la justicia sanadora se dice que Isis usaba palabras de poder y que Eucaria le pide que la bendiga con el nacimiento de una hija y esta hija por supuesto no fue ni más ni menos que María Magdalena con lo cual a los 12 años María Magdalena es consagrada a una hermandad secreta a estudiar temas espirituales de filosofía de alquimia de la preparación y el uso ritual de ungüentos dentro de esta hermandad sagrada digamos custodiado bajo los poderes y las alas de Isis entonces allí se dice que María Magdalena fue una iniciada y ser una iniciada una iniciada de Isis significa saber que el poder de sanar está dentro de cada uno de nosotros que cada uno de nosotros somos dioses que somos parte de esa chispa divina insuflada dentro de nuestra alma y no hay ningún misterio raro haber formado parte de esta hermandad donde se dice que también nacen los primeros círculos de mujer donde allí las mujeres se reunían sin hombres para hablar de los temas propios femeninos algunas versiones de la tradición oral también dice que la Virgen María habría formado parte de esta hermandad donde se formaban en temas espirituales temas religiosos lecturas de salmos de alquimia y de como les decía ¿no? del tema de los ungüentos con lo cual realmente el hecho de haber formado parte de esta iniciación no tenía absolutamente nada de malo también lo que se sabe de su familia que María Magdalena tuvo dos hermanos ella fue hermana de Marta y de Lázaro que vamos a ver que luego de la crucifixión se van al sur de Francia junto con María Magdalena estas tierras que la reciben a ella donde ella despliega su bellísimo ministerio entonces bueno haciendo un poquitito una recopilación esta es la tierra de Magdala donde la vio nacer María Magdalena estos fueron sus padres allí es donde ella vive y donde ella luego habría conocido a Jesús en la sinagoga del siglo I allí en Magdala que fue algo tan precioso entonces aquí quiero hacer una referencia a algunos investigadores que dicen como el caso del investigador Taumalachi que escribe un texto gnóstico sobre la novia sagrada María Magdalena también es considerada la novia sagrada la novia oculta el cristianismo y él va a hacer alguna referencia a que ellos se conocen en esta sinagoga en la sinagoga de Magdala que ese primer encuentro entre ellos dos fue muy cautivador y él lo relata de esta manera dice que cuando ellos se encuentran él sostiene la mirada firmemente sobre María Magdalena que se quedan mirándose como que sus almas se reconocen que a partir de allí ellos empiezan una vida juntos que Jesús la inicia que pasan un tiempo en el desierto de hecho el desierto tiene mucho es muy importante en el pueblo de Israel y que a partir de ahí ellos se unen sagradamente en todas las dimensiones la dimensión mística la dimensión espiritual y también la unión sagrada como esposos íntimos y que a partir de ahí empiezan a caminar como un matrimonio místico con lo cual hay otros investigadores que aseverarían lo mismo y vamos a entrar en un terreno un poco más complejo donde más complejo o más atrevido si se quiere y que tiene que ver un poco en decir bueno fueron algo más María Magdalena y Jesús que maestro y discípula entonces vamos a ver qué nos dice la historia cuáles eran las características de la época primeramente déjenme decirlos que en el siglo I un hombre que no estaba casado y no tenía descendencia era algo fuera de lo común y fuera de lo que se esperaba para un hombre judío primeramente un rabí se sabe que para poder entrar a la sinagoga al templo a orar o a explicar o a dar sus sermones tenía que estar casado como hasta el día de hoy los rabinos se casan vamos a encontrar al investigador y teóloga Margaret Starbid que va a decir que en el siglo I creer que Jesús estaba casado no era una herejía muy por el contrario era lo que se esperaba de todo judío que tuviera descendencia para el pueblo de Israel por otro lado Jesús dijo incansablemente que él había venido a poner en práctica la Torá no a modificarla y a cambiarla si bien Jesús tuvo una mirada propia sobre la ley y sobre la Torá él verdaderamente tuvo se atrevió a tener una mirada diferente y a anunciarla y a comunicarla con lo cual en el siglo I además un hombre que no estaba casado era una rareza y si además de no estar casado no tenía descendencia se consideraba un castigo divino el hombre que no tenía descendencia era considerado medio hombre no se lo consideraba un hombre completo con lo cual que Jesús no hubiera estado casado hubiera sido algo tremendamente extraño y déjenme decirles que los evangelistas retrataron o registraron lo inusual que Jesús hubiera estado casado no era inusual entonces en ningún lado está escrito que Jesús no estuvo casado ¿qué era lo inusual? lo inusual fue la virginidad de María lo inusual fue la resurrección hay un montón de eventos que registraron por considerarse inusuales con lo cual algunos investigadores sostienen que las bodas de Caná fueron las bodas entre nuestros dos protagonistas del día de hoy ¿y por qué? hay muchos motivos por los cuales primero porque no se sabe quiénes fueron los novios segundo porque la virgen María tomó un rol muy protagónico cuando va y le anuncia a Jesús que se había acabado el vino entonces y le dice por otro lado a los sirvientes que por favor hagan todo lo que Jesús les diga con lo cual si la virgen no tenía nada que ver allí si no era la madre tal vez de quien se estaba desposando ¿por qué tener este rol tan protagónico? por otro lado estaba Jesús la virgen los hermanos de Jesús María Magdalena los apóstoles estaban todos pero nunca se supo quiénes fueron esos novios y por otro lado en estas bodas ocurre algo muy importante que es el primer milagro público de Jesús donde Jesús transforma el agua en vino y también tiene mucha simbología ¿por qué? primero eran seis tinajas el número seis espiritualmente hace referencia al hombre las tinajas eran de piedra y dentro de esas tinajas nos demuestran que allí en lo privado en lo secreto ocurre la transformación del ser humano en lo oculto es donde llevamos a cabo esa transformación el agua simbólicamente representa la palabra de Dios y el vino representa simbólicamente la sangre de Cristo y el gozo del creyente entonces fíjense cómo en estas bodas de cana tan importantes es donde ocurre ese primer milagro público de Jesús siguiendo un poco con esto de si Jesús y María Magdalena fueran o no fueron en los textos canónicos hay algo que no me quiero olvidar de mencionar que es muy importante y es que a Jesús se mencionan dos unciones nos van a decir una que fue en la casa de Simón el leproso y el otro en la casa de Simón el fariseo pero déjenme decirles que tanto en el evangelio de Juan como en el evangelio de Lucas sí bien digo de Juan y de Lucas perfectamente se hace referencia a estas unciones donde en una de ellas se dice que María Magdalena unge la cabeza de Jesús con un perfume de nardos un perfume muy costoso que estaba tapado en un pequeño jarrito que ese famoso jarrito de alabastro que ahora vamos a hablar un poquito con lo cual estos jarritos con este perfume era poco porque era muy costoso sobre todo el nardo entonces allí nos va a relatar que María Magdalena echa este perfume de nardos tres días antes de la crucifixión de Jesús sobre su cabeza que estaba haciendo María Magdalena ungiendo a Jesús primeramente era una unción de amor era una unción un compromiso hasta la muerte se dice en la tradición que la sacerdotisa va a ungir a ese rey que ese rey luego se va a transformar en el ungido en el Mesías recordemos que el pueblo de Israel esperaba un milagro y esperaba que llegara un Mesías para salvarlo en este caso ellos creían de la opresión de Roma y déjeme hacer algún análisis de esto con respecto a la unción con este perfume de nardos carísimo solamente Judas levanta un punto ahí y va a decir maestro ella te está ungiendo con este perfume carísimo de nardos que lo podríamos haber vendido en 300 denarios y darle de comer a un montón de pobres a lo que Jesús le responde a los pobres los tendrán por siempre a mí no me tendrán mucho tiempo más dejen que ella lleve a cabo esta unción fíjense en el siglo I que una mujer tocara públicamente a un hombre piensen que no podían ni hablar saliendo del templo hasta su casa si tenían alguna alguna inquietud la mujer tenía un rol solo dentro del hogar no podía acceder al estudio imagínense una mujer tocando públicamente un hombre ya aquí entendemos que a ninguno le llamó la atención que María Magdalena tocara la cabeza de Jesús en público esto nos hablan de una familiaridad entre ellos a ninguno de los presentes le sorprendió no está escrito que alguno se haya horrorizado y escandalizado con lo cual fíjense cómo podemos interpretar esto a la luz de las características culturales de la época entonces se los dejo ahí picando un poco también después va a haber otro hecho muy fuerte por el cual cuando pensamos en los ritos funerarios vamos a entender que si María Magdalena no era la compañera sagrada de Jesús hay algo que ella no podría haber hecho pero quiero decirles además cuando hablamos de Jesús y de si estuvo o no casado que a Jesús se le impone el celibato en el año 1074 en el concilio de Roma se lo impone el papa Gregorio VII y se lo impone por otro motivo se lo impone para callar un rumor enorme que había del papa Gregorio VII con un noviazgo muy fuerte y eso hasta lo pueden googlear lo van a encontrar con una condesa en la Toscana el rumor de este amor era tan importante que él decidió reforzar y establecer el celibato a Jesús en el año 1074 por supuesto que había monjes mucho antes que habían decidido vivir intramuros y habían hecho su voto de castidad por otro lado después del siglo I vamos a encontrar a San Clemente de Alejandría y vamos a encontrar a San Ignacio de Antioquía que van a decir que Pablo San Pablo y todos los hermanos de Jesús estaban casados y por qué porque van a hacer una referencia a la epístola uno de los corintios en el cual Pablo habla de los derechos de los apóstoles y Pablo dice acaso Bernabé y yo que era con quien estaba no tenemos derecho a tener una esposa cristiana con nosotros como todos los apóstoles y los hermanos de Jesús y déjenme decirle que es bien sabido que Pablo tuvo una compañera de vida que fue Santa Tecla Santa Tecla que daría para otro seminario fue la mujer que acompañó a San Pablo fue la mujer que lo acompañó tuvo un derrotero tremendo busquen a Santa Tecla y van a entender por qué ellos vivieron juntos toda su vida y realmente es sabido del gran amor de Tecla y Pablo de hecho hay un texto apócrifo que se llama Los hechos de Pablo y Tecla donde refieren todo el largo derrotero que tuvieron ellos dos juntos por otro lado se sabe que Felipe también estuvo casado que tenía cuatro hijas Felipe era un hombre que creía muchísimo en el matrimonio de hecho en su evangelio dice pero el matrimonio es clave si no existiera el matrimonio ¿cómo continuaría la humanidad sin la procreación? pensemos que estamos en la mentalidad del siglo I ¿verdad? hoy las cosas han cambiado muchísimo pero bueno todo esto nos darían estarían dando algunos indicios de por qué Jesús y María Magdalena podrían haber sido esposos compañeros de vida porque era lo esperado para el siglo I entonces bien vamos a avanzar un poquitito más y vamos a entender bueno ¿qué pasó con María Magdalena? ¿qué pasa luego de la crucifixión? ¿qué pasa luego de que Jesús ascendiera a los cielos? ¿y de dónde surge que ella fuera prostituta? entonces sabemos que luego de la crucifixión si bien pasan un tiempo todos los apóstoles ahí toman al tiempo la decisión de separarse porque ellos fueron perseguidos de por vida por el imperio romano con lo cual se sabe según la tradición oral según la tradición provenzal que María Magdalena huye de su tierra y hay dos versiones una que va a decir que ella llega inicialmente a un refugio de emergencia que fue Éfeso donde o algunos la citan en Egipto donde allí habría pasado algunos años pero luego ella se habría ido y no sola al sur de Francia para encontrar más paz la Galia como se la conocía en ese momento en el siglo I no era Francia por supuesto ella llega allí con sus hermanos Marta y Lázaro se sabe que llega allí también con Sidonio el hombre ciego a quien Jesús le devuelve la vista que llega con San Maximino uno de los 72 discípulos con lo cual van también María Jacobé y María Salomé con lo cual ella no llega sola a estas tierras sino que llega con una comunidad de seguidores de Jesús algunas otras versiones sostienen que Felipe también se va con María Magdalena y por supuesto también con José de Arimatea un hombre clave en la vida de Jesús en la vida de la Virgen María que participa no solo en el descendimiento sino también es quien ofrece su sepulcro para que Jesús sea enterrado allí bueno Jesús José de Arimatea un hombre clave un hombre que le va a ir a pedir a Pilato por favor descender a Jesús ese viernes porque empezaba con la salida de la primera estrella el Shabbat y si no Jesús hubiera tenido que permanecer en la cruz hasta el domingo cuando hubiera terminado el Shabbat a la noche del sábado pero le hubieran descendido entonces era un hombre que pertenecía al Sanedrín era un sacerdote era muy prestigioso y un hombre rico con lo cual Poncio Pilatos le da ese favor de poder descender antes a Jesús de la Cruz con lo cual este José de Arimatea según cuenta alguna tradición se fue también con María Magdalena al sur de Francia bueno allí en el sur de Francia es donde María Magdalena comienza un ministerio donde empieza su apostolado bellísimo largo donde ella lleva el mensaje original de Jesús que difiere del mensaje que leemos en los textos canónicos pero que son complementarios en los apócrifos allí estos textos excluidos del Nuevo Testamento vamos a encontrar las enseñanzas más puras de Jesús más originales vamos a ver qué pasaba en esa vida y en ese día a día cómo era el diálogo con lo cual María Magdalena deja un legado muy rico el cual podemos encontrar hasta el día de hoy fíjense algo y vamos a pensar ahora en María Magdalena como mujer ella abandona su tierra deja todo la tradición va a contar y Jacobo de la vorágine va a contar que a ellos lo suben a un bote sin remo y sin timón esperando que se ahoguen sin embargo dicen que por milagros llegan a Saint Marie de la Mer a Santa María del Mar donde allí empieza a su ministerio allí viviría hasta el día de su muerte las orillas de Saint Marie de la Mer les da la bienvenida a María Magdalena pero también allí es donde ella terminará sus días en el año 64 después de Cristo con lo cual allí hay un legado hermoso vivo y María Magdalena pensemos un poquito en ella como mujer si tomamos la tradición oral María Magdalena llega allí no solamente con sus hermanos sino que la tradición cuenta que en ese bote había otra pasajera una pasajera de Tesmas Morena que es confundida con una sirvienta por su color de piel algunos sostienen que habría nació en Egipto otros dicen que nació en el sur de Francia pero la tradición más fuerte que probablemente Sara era esta mujercita jovencita de piel oscura conocida como Sara la Cali o Sara la Negra porque habría nacido allí en Egipto y que por sus venas correría la sangre de la unión sagrada entre Jesús y María Magdalena bueno Sara tiene allí su iglesia construida su máxima iglesia construida en su honor con lo cual si Sara habría sido esta unión uno de los hijos de este sagrado linaje nos habla de que allí llegó una mujer madre viuda una mujer que tuvo que sacar fuerzas de donde probablemente no las tenía una mujer resiliente una mujer que supo transformar el dolor en amor para poder llevar adelante su misión y poder llevar el mensaje más original y más puro de Jesús ese mensaje que hablaba de amor que hablaba de inclusión que hablaba de justicia que le hablaba al alma y que todo esto lo vamos a encontrar en el evangelio bello que nos dejó María Magdalena con lo cual en el sur de Francia es donde verdaderamente vamos a recoger este ministerio este misionar tan activo y qué pasó entonces con este legado de María Magdalena de dónde surge que María Magdalena fue prostituta entonces vamos a avanzar un poquitito en los siglos y déjenme decirles que hasta el siglo 4 de nuestra era María Magdalena era muy venerada María Magdalena fue naturalmente una de las cabezas y de las vertientes más fuertes del primer cristianismo y hubieron dos vertientes una la de Pedro y la de Pablo que fue la que finalmente triunfó más rígida llena de reglas más esclavizadoras Pablo era un gran conocedor de la teología por eso triunfa en un hombre sumamente carismático un conocedor muy profundo de la ley y por otro lado estaba la línea de las mujeres la corriente liderada por María Magdalena María Magdalena hasta el siglo 4 de nuestra era fue muy venerada muy alabada y había también muchas peregrinaciones al sur de Francia donde ella dejó este rico legado este mensaje que por supuesto se expandió mucho más allá de los límites de Francia allí es donde hoy por otro lado está también sus reliquias sus restos porque es donde ella finalmente muere entonces ¿qué pasa allí? la iglesia empieza a ver que María Magdalena empieza a opacar de alguna manera el mensaje de Pedro ese mensaje más duro más rígido patriarcal estructurado fíjense como la iglesia a partir de acá corre no solamente a María Magdalena cuando en el año 597 en la homilía 33 el Papa Gregorio Magno decide unificar bajo María Magdalena otras dos mujeres a María de Betania y a la pecadora que lava los pies de Cristo con sus lágrimas y lo seca con su cabellera por otro lado de esa pecadora no se sabe de qué pecó por qué si robó automáticamente Gregorio Magno transforma a María Magdalena en prostituta la crucifica la pone de rodillas la transforma en penitente fue el caso de conversión más exitoso de la iglesia católica es la conversión de María Magdalena de prostituta a santa y le ha servido muchísimo María Magdalena como modelo de rol a la iglesia para que la mujer se ponga de rodillas y nos dejaron como digo muchas veces con una trilogía muy difícil a la humanidad pero más difícil aún a las mujeres ¿por qué? una trilogía con un Jesús élive con una madre virgen y con una esposa prostituta que difícil para las mujeres que quedamos atrapadas en esos dos abismos todas o éramos pecadoras e hijas de Eva o queríamos quisiéramos eventualmente querer parecernos a la virgen pero nunca alcanzar la máxima santidad con lo cual ahí quedamos atrapados en una trilogía muy difícil qué diferente hubiera sido si la humanidad hubiéramos caminado de la mano del amor en este camino del amor consciente que Jesús y María Magdalena vinieron a abrirnos a nosotros entonces verdaderamente si el camino hubiera sido de igualdad de amor fíjense el Jesús fue absolutamente inclusivo dio muchísimo lugar a las mujeres formaban parte de su núcleo más cercano porque sobre todo en la edad media se puso a la mujer como la pecadora se puso a la mujer como el vehículo a través del cual el mal entraba en la tierra y se hizo se reforzó a un Jesús tremendamente célibe la mujer pecadora la prostituta bueno es que aquí que a partir del 591 el Papa Gregorio Magno la pone a María Magdalena como prostituta para callarla para silenciarla para bajar el tono María Magdalena fue una mujer líder entre líderes María Magdalena tenía voz y voto María Magdalena rompía las características de las mujeres de su época ¿por qué? porque tuvo un rol prominente María Magdalena preguntaba y preguntaba mucho se dice que ella hablaba bellamente sobre los temas de la naturaleza humana del alma y que Pedro habitualmente era quien más se enojaba y esto lo vamos a encontrar escrito en muchos de los textos apócrifos con lo cual ella tuvo un rol destacado como evangelizadora entonces ¿qué pasó? bueno hubo que apagar esa veneración hubo que acallarla porque verdaderamente tenía demasiado lugar y era tenía mucho pero mucha veneración y respeto con lo cual su mensaje difería a lo que después formó parte del canon bíblico allí cuando en el concilio de Nicea se deciden elegir los cuatro evangelios y el resto se los manda a destruir en el año 367 Atanasio de Alejandría decide que los evangelios que no son incluidos en el canon se tienen que destruir pero algunos monjes como digo yo siempre rebeldes que pertenecían seguramente al monasterio de San Pacomio entienden el valor de estos evangelios y los ocultan entonces ellos los dejan ocultos y estos evangelios que eran el de Felipe el de María Magdalena el de Tomás otro llamado Pistisofía donde María Magdalena es mencionada 83 veces cuando la Virgen María se la menciona a 3 y a Pedro 5 es la mujer más mencionada en este texto que habla de fe y sabiduría otro texto que se llama Diálogos del Salvador fueron encontrados en el año 1945 y echaron muchísima luz a la vida de Jesús a su primer movimiento ese movimiento más puro y déjenme decirles de paso que de los cuatro evangelios canónicos hay dos evangelistas que no conocieron a Jesús uno fue Lucas Lucas no conoció a Jesús Lucas era un seguidor de San Pablo de Saúl de Tarso que tampoco conoció a Jesús en vida por eso cuando Lucas habla de que Jesús le quita a María Magdalena los siete demonios déjenme decirles que Lucas hablaba por boca de otros nunca ningún investigador llega a una conclusión de a qué se refirió Lucas con los siete demonios lo que se sabe que Lucas era sanador para su época tenía una mirada más biológica sobre todos los temas algunos investigadores dicen bueno probablemente María Magdalena podría haber sufrido ataques de epilepsia y cuando las personas sufrían ataques de epilepsia hacían unos movimientos que podrían creer que tenían el demonio el demonio asociado de forma directa al mal se sabe que en la época de Jesús en el siglo I había una gran superstición cuando una persona era ciega o tenía una malformación física o tenían lepra eran considerados castigos divinos el no tener descendencia para un matrimonio también era considerado un castigo divino entonces él habla de estos siete demonios nadie más lo menciona hay una incorporación tardía en el evangelio de Marcos muy posterior que se sabe que no lo escribió Marcos que va a hablar de los demonios de María Magdalena pero déjenme decirles que justamente Marcos tampoco conoció a Jesús o si lo conoció lo conoció cuando Jesús era muy pequeño se sabe que la última cena imagínense llevar a cabo ese lugar se lleva a cabo en un lugar secreto oculto ellos en realidad estaban celebrando Pesaj la Pascua Judía estaban recordando la liberación del pueblo judío de Israel entonces en esa última cena donde ocurre ocurre en la casa de Marcos la madre llamada María ofrece el lugar para que allí se lleve a cabo entonces Marcos se dice que era un niño muy pequeño cuando Jesús fue crucificado tendría 5 o 6 años con lo cual imagínense un niño de 5 o 6 años cuánto puede registrar del mensaje de un maestro por supuesto que lo aprendió habrá vivido de cerca la crucifixión pero pensemos que uno de los cuatro evangelistas jamás se imaginó seguramente esa tempranedad que iba a ser uno de los que iba a tener el evangelio como canónico y Lucas que no lo conoció con lo cual ahí con los demonios María Magdalena no tenía ningún demonio probablemente esos siete demonios pudiera ser una enfermedad como dicen algunos algunas otras versiones más modernas dicen que probablemente lo que Jesús hizo con María Magdalena como con todo el resto de las mujeres que menciona porque menciona un montón de mujeres que fueron liberadas o exorcizadas de esos demonios y menciona Susana menciona Lucas pueden buscar el texto bíblico Lucas en el capítulo ocho entonces ahí realmente parece que todas las mujeres estaban endemoniadas en esa época y que Jesús le iba sacando demonios a todas estas mujeres con lo cual fíjense como cuando empezamos a leer las escrituras y dar una mirada más profunda encontramos verdaderamente algunos cabos sueltos o cosas que empiezan a no a no tener como sentido ¿verdad? Bueno me fui voy a seguir voy a volver entonces bueno ¿qué les quiero contar con respecto? porque ya estaremos más o menos en horario déjenme decirles algo para echar un poquito de luz porque me gustaría hablar de toda la simbología de María Magdalena ¿qué pasa con a partir de que es nombrada prostituta? directamente el arte toma el pie de la letra y aparecen un montón de representaciones siempre semidesnuda cosa que me hace un dolor de estómago tremendo verla cuando la ponen desnuda llorando penitente como ermitaña déjenme decirles que María Magdalena no fue ermitaña habitualmente se la confunde con otro personaje muy posterior que es conocida como María egipciaca una mujer que deambulaba se dice por el desierto que andaba semidesnuda que había sido prostituta y que conoce a Cristo y que a partir de ahí se transforma entonces muchas veces el arte la identifica María egipciaca con María Magdalena pero María Magdalena nunca fue ermitaña ni deambuló por ningún lado ni vivió vida contemplativa María Magdalena supo que tenía una misión en su vida y no se quedó sumida en el dolor abandonar su tierra cambiar de idioma nada de eso ella se mantuvo firme sabía que tenía un propósito de vida y honró el legado de Jesús con lo cual ¿qué pasa con María Magdalena? en el año 1962 del año 1962 a 1965 perdón que tomo un poquito de agua se lleva a cabo el concilio Vaticano II en este concilio Vaticano II la iglesia lleva a cabo una reforma muy profunda a partir de ahí la iglesia reconoce decide volver a los textos originales y ahí descubre que ningún evangelio decía que María Magdalena era prostituta ni había sido prostituta entonces la iglesia dice nos tenemos que retractar por supuesto la iglesia tomó un montón de medidas quitó la palabra pérfidos judíos cuando se terminaba la misa porque siempre hablaba de los pérfidos judíos como de manera peyorativa porque no habían sabido reconocer en Jesús al Mesías entonces toma un montón de cambios es enorme el concilio Vaticano II tiene un montón de volúmenes pero entre todos ellos la iglesia se retracta de este error garrafal de poner a María Magdalena como prostituta porque se dan cuenta que no hay ningún evangelio que la ponga como pecadora ni como adultera pública con lo cual terminado el concilio Vaticano II en el año finalmente 1969 María Magdalena es reconocida como santa se modifica el misal romano cambiando toda la liturgia a la luz del evangelio de San Juan y a partir de aquí se elimina de María Magdalena la palabra de prostituta arrepentida la mujer que tuvo que hacer penitencia que nunca tuvo que hacer penitencia ni estar de rodillas y también aquí es realmente modificado todo esto en el año 1988 el Papa Juan Pablo II escribe una carta que se llamó Mulieris Dignitatem o Mujeres Dignas en la cual nombra fuertemente a María Magdalena como la apóstol entre los apóstoles en tanto en quien fue la primer persona en ver a Jesús resucitado finalmente déjenme contarles que en el año 2016 es el Papa Francisco quien decide elevar la festividad de María Magdalena y sacarla simplemente era una memoria y elevarla al rango de festividad y de celebración hoy celebramos formalmente a María Magdalena cada 22 de julio por supuesto que las personas que conocemos y estudiamos la vida de María Magdalena honramos ese día hace muchísimos años no solo desde el año 1000 del 2016 sin embargo el Papa Francisco ha tomado esta decisión déjenme contarles otra curiosidad del Papa Francisco y es que cuando él es nombrado y elegido Papa él decide vieron cuando sale a saludar al pueblo en la plaza y pasa por entre medio de los obispos y está preparado él dice quiero salir a saludar al pueblo con la música el himno a Santa María Magdalena a lo que le dicen que de ninguna manera y él dice sí, sí yo voy a pasar entre los obispos los cardenales y voy a salir a saludar al pueblo con el himno de María Magdalena que sí que no que sí que no ustedes conocen parece que este Papa es fuerte y él sale finalmente con el himno y si miran la película de Netflix Los dos Papas van a ver que allí además lo menciona entonces para cerrar déjenme decirles que la tumba de María Magdalena que se encuentra en el sur de Francia en Saint-Maximin donde allí están sus reliquias están sus restos su calavera está dentro de un bello relicario de oro es la tercera tumba en importancia de todo el cristianismo la primera es la de Jesús por supuesto simbólicamente en el Santo Sepulcro la segunda es la de Pedro en el Vaticano y la tercera tumba más importante para toda la cristiandad es la tumba de María Magdalena es decir que el día de hoy cada 22 de julio celebramos a María Magdalena como ella se merece como le corresponde y ese día que se lee en la liturgia bueno se lee nada más y nada menos que el cantar de los cantares el cantar de los cantares es un texto bíblico bellísimo que está entre el Eclesiastes y el libro de la sabiduría que habla es el texto más erótico que tiene la Biblia alguien podría preguntarse cómo un libro tan potente tan erótico un libro que no habla de Dios está dentro de la Biblia bueno habla del encuentro de dos amantes de los amados y allí ya desde orígenes allí por el año 200 él va a decir que esta novia esposa sagrada del cantar de los cantares es María Magdalena y el esposo sagrado es Jesús el 22 de julio en la festividad de María Magdalena se lee el cantar de los cantares es decir que el día 22 de julio veneramos a la esposa de Cristo y esto viene no lo digo yo lo ha dicho orígenes este teólogo cristiano de Alejandría en el año 200 luego otro padre de la iglesia San Bernardo de Claraval bueno un hombre influyente no formó parte de la paterística pero un hombre tremendamente influyente va a seguir los pasos y los dichos de orígenes con lo cual podemos decir que dos mil años después y con lo que hemos ido viendo en el relato se ha hecho algo de justicia con María Magdalena pero todavía queda mucho por seguir haciendo con lo cual bueno hasta aquí quiero dejar espacio para preguntas hay mucho más por hablar de esta mujer pero quiero agradecerles el tiempo el hecho de que me hayan escuchado y aquí estoy les cedo la palabra a Benja y a Sebas para lo que gusten compartir y hablar vamos a partir con un aplauso en nombre de toda la comunidad en nombre de todas las personas que nos están viendo tanto aquí por Zoom como por YouTube Marisa realmente gracias aquí abrimos el chat por si quieren empezar a poner sus comentarios quizás sus preguntas ahí para para ir viendo pero con eso Marisa realmente espectacular yo creo que a ver como lo digo esa parte final cuando nos hablaste de todas las como cositas que iban cambiando de a poco con distintos en el 397 en el 500 iban como de a poco modificando toda la historia y es muy loco pensar para atrás y ver cómo cómo se modificó y cómo se ocultó porque realmente lo que estamos viendo hoy día es que la figura de María Magdalena es esencial y traía y conservaba ese mensaje de amor que claramente se quiso esconder y yo diría que lo más fuerte lejos para mí fue entender eso que dijiste de cómo la mujer por 2000 años se ha encontrado en esta trilogía del terror que llamaste que es como la madre virgen la esposa prostituta Jesús como célibe y la mujer queda ahí como ¿y yo qué? ¿cómo puedo yo tener un espacio sagrado? ¿cómo puedo tener yo ese espacio que soy ese espacio de amor? porque si no es como es como que siempre estando no sé ya sea al servicio o como de rodillas como dijiste pero claramente no entonces este mensaje de María Magdalena es claramente un mensaje para recuperar el poder interior especialmente para todas las mujeres que están aquí y lo vemos siempre de hecho en las comunidades espirituales o en las en todos los Zoom que hacemos en general 80-90% mujeres está claro que está cambiando la era con Seba ahí nos mandaba un mensaje por interno pero no son hoy día están los mismos fariseos que hace 2000 años están los mismos los mismos personas de la iglesia que tergiversaron el mensaje son las mismas personas pero porque era la misma era la misma era de Pisces en la que las reglas del juego eran una pero hoy día como y como vimos como un ay lo menciono de nuevo hace un par de semanas o hace una semana las reglas del juego están cambiando estamos cambiando de era y es una era donde ahora se vuelve a estar en la palestra el mensaje de María Magdalena que no es más que el poder absoluto que tiene la mujer y que hoy día lo vemos en seminarios espirituales donde la mujer es es lo más fundamental así que Marisa realmente muchas gracias por increíble realmente gracias gracias muy honrada con tus palabras yo creo que el poder de lo femenino que también está dentro de lo masculino hoy se están cayendo los velos por eso decidimos no entre los tres poner María Magdalena sin velos porque es muy difícil cuando se empiezan a caer estos velos y uno dice a mí me pasó a lo largo de mis años de investigación de decir pero cómo hay un padre de la iglesia que ya se refirió inclusive antes del canon bíblico y dijo que María Magdalena era la esposa de Jesús asociándola a la mujer del cantar de los cantares cuánto que hoy gracias a Dios podemos hablar no antes a mí ya me habrán quemado en la hoguera saben cuántas veces tachada por hereje pero yo ya me morí volví me volvieron a quemar y voy a seguir pero hoy tenemos la oportunidad de sacar todos estos temas a la luz que son fascinantes no me digan que 2022 años después y nos a mí me quita el sueño estos temas no me apasionan entonces por eso bueno gracias Ebas por tus palabras y estoy viendo todos los comentarios preciosos gracias me dan una energía que no se imaginan es una caricia al alma gracias Marisa también saludar a todas las personas en YouTube porque hay otras tantas cientas que están viéndolo por ahí y han dejado comentarios muy lindos así que también agradecemos Marisa tal vez para cerrar este encuentro de hoy día entendiendo que hay mucho interés por una parte 2 que ya podremos concretar para más adelante con muchas ganas ¿qué hay de María Magdalena hoy? hoy día en nuestras vidas ¿qué hacemos? ya que entendiendo toda la difamación entendiendo que podemos sacarle estos velos hoy ¿qué hay de nosotros en nuestra relación con María Magdalena? me encanta me encanta tu pregunta Seba porque realmente hoy María Magdalena volvió con muchísima fuerza yo en este grupo y seguramente la gente que hermosamente nos sigue sé que hay muchísimas personas que me vienen acompañando a mí hace mucho tiempo que podrían haber dicho todo esto mismo que yo dije porque han participado en mis cursos en mis charlas en mis seminarios ¿por qué nos sigue convocando y queremos seguir escuchando una y otra vez y otra vez de María Magdalena necesitamos reeducarnos hoy María Magdalena es una figura fuerte hoy volvió ¿y por qué creo que volvió tan fuerte en este momento? y no es casualidad que haya vuelto en estos últimos años porque creo que estamos preparados para escuchar esta verdad a ver ¿a quién hoy le podría asombrar que Jesús haya tenido una compañera de vida que haya tenido hijos no lo hace menos digno no hace perder el valor de su mensaje tan hermoso tan bello y tan divino no le quita un ápice de legitimidad haber tenido esposa y descendencia muy por el contrario lo humaniza Jesús fue un maestro que vino a abrirnos un camino de amor vino a iniciarnos y a decirnos que se puede vivir de otra manera que se puede sentir ese amor que está dentro nuestro Jesús no vino a esclavizarnos ni por mi culpa por mi culpa no vino a nada de eso vino a liberarnos piensen que Jesús vivió en el siglo I donde la opresión era tremenda y se atrevió a hablar de amor en el siglo I entonces hoy yo creo que vuelve ella porque vuelve él porque despojado de todo dogma de toda religión vuelven ellos como arquetipo la energía femenina y la masculina unidas caminando en comunión y eso significa la palabra iglesia la palabra iglesia viene del griego eclesia que significa comunión comunidad lo que Jesús fundó fue una comunidad de personas que creían en este camino del amor entonces vivir en común unión eso es a lo que nos invita Jesús y a lo que nos vuelve a invitar hoy y a lo que nos vuelve a invitar de la mano de su esposa su compañera sagrada de María Magdalena por eso María Magdalena aparece hoy como la mujer fuerte del cristianismo de este primer movimiento callado porque verdaderamente lo fue porque no tuvo miedo como hablamos porque no se escondió hay un pasaje del evangelio de María Magdalena donde María Magdalena vuelve encuentra a todos los apóstoles llorando atemorizados están ocultos apesadumbrados y Pedro dice ¿cómo vamos a salir nosotros ahora a predicar la palabra del reino si a nuestro maestro lo han torturado y lo han matado? entonces María Magdalena se levanta los besa uno por uno toma la palabra y les dice hermano hermanos no teman no tengan miedo salgamos porque él nos revistió del hombre fuerte que tenemos que ser él nos va a acompañar siempre ella ahí es una líder entre líderes porque ella toma la palabra en el medio de un grupo de hombres que lloraban que estaban atemorizados que habían perdido la fe entonces ella vuelve hoy y estamos retratando a la mujer que fue verdaderamente esta compañera de Jesús dos mil años después yo creo que vuelve porque ellos se sembraron unas semillas estelares que volvimos hoy que estamos en la tierra yo creo que todos los que estamos acá vivimos en el siglo I los que estamos acá los que estamos en YouTube los que después lo van a escuchar si sintieron el llamado escuchar esta conversación de María Magdalena sin velos es porque venimos de otras vidas es porque algo nos convoca a reunirnos ¿no? entonces creo que volvimos y entre todos estamos llevando luz es como que cada uno va prendiendo la mechita de la velita del otro y todos estamos siendo una gran luminaria por lo menos yo creo en eso entonces estamos volviendo a este camino del amor que ellos dos supieron dejarnos y me parece que la humanidad lo necesitaba que este era el momento en el cual estamos permeables a este amor a este amor consciente ¿no? y a vivir a tratar al otro en definitiva como nos gusta que nos traten a nosotros y realmente se siente esa esa conexión con ese siglo I por ejemplo cuando estaba relatando la importancia de la resurrección nunca se me había ocurrido pero fue muy fuerte tuve una realización que era ¿cuántos profetas habían venido antes que los habían quemado que habían sido crucificados y que en eso había quedado? entonces me puse en la piel de esos discípulos de Jesús cuando lo crucifican y se preguntan de nuevo las perdón la palabra pero de nuevo las cagamos de nuevo nos dejamos vender por otro charlatán de nuevo nos creímos el cuento de que había llegado al Mesías pero en verdad no este Mesías en verdad lo mataron así en la cruz así de fácil y me puse en la piel de esos hombres y mujeres que estaban ahí la duda que le entró el temor el pánico absoluto de que se habían equivocado y que no era el Mesías y todo lo que implicaba eso habían dejado todo en sus vidas por Jesús y ahí aparece la resurrección como acto de suma importancia y es primera vez que puedo comprender la importancia de esa resurrección porque es de Jesús el aquí estoy aquí estoy no los abandoné no teman aquí estoy y soy el Mesías es que es tan importante entender la comprensión judía de la época de cómo se esperaba este Mesías esta figura redentora y cómo se creía que los iba a redimir de la opresión externa pero al final de qué nos salva el Mesías de la opresión interna esa es la gran salvación esa es la gran redención y por eso es que los fariseos lo matan por porque no hay redención externa no llega Jesús con un con un arma y mata a los romanos y mata a Poncio Pilato al revés se deja matar por Poncio Pilato porque ahí nos muestra que la redención está en nuestro interior me encanta Seba quisiera aportar una cosita muy importante todo lo que acabas de decir fíjense que cuando Jesús es detenido en el monte Getsemaní cuando él es detenido Pedro lo primero que hace saca su cuchillo y le corta la oreja al soldado que lo iba a agarrar a lo que Jesús lo reprende ¿verdad? yo creo que Jesús fue un incomprendido inclusive por sus propios apóstoles porque todos esperaban que el Mesías los iba a redimir los iba a liberar del yugo de la opresión romana que se iban a levantar en armas por eso Jesús termina crucificado y déjenme decirles que daría para el próximo seminario no voy a hablar aquí de los desposini que eran los familiares cosanguíneos de Jesús donde en realidad todos los descendientes cosanguíneos de Jesús por la línea materna y los hijos de Jesús con María Magdalena hubo dos edictos romanos con Claudio después luego formalmente con Vespasiano y con Domiciano que estos desposinis que son desposini viene de la palabra desposunos que significa heredero del Señor fueron mandados a matar ¿por qué? porque tenían miedo que se levantaran contra Roma y algo que antes me olvidé de mencionar pero que es sumamente importante muchas veces decimos ¿por qué los evangelios no cuentan más de María Magdalena si tuvo este rol protagónico? bueno ¿por qué no cuentan más? algunos investigadores sostienen que no se cuenta más para preservar esa descendencia que ella llevaba en su vientre cuando Jesús fue crucificado porque la esperanza estaba que de esa descendencia volviera el Mesías a terminar la misión que Jesús no había podido terminar de cumplir entonces que de ese linaje sagrado volviera el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel por eso todos los emperadores romanos mandan a matar a los descendientes de Jesús siempre por la línea de la Virgen María los de la línea de José pobre no se los tomaba porque no se los consideraba cosanguíneos con lo cual fíjense que fuerte que hasta están los edictos en el 45 en el 70 y en el 81 contra los descendientes de Jesús los de Sposini más venerados fueron sus hijos y esto pueden googlear la palabra de Sposini todo lo que por eso a mí me gusta por un lado hablar de interpretaciones de investigadores pero también ir a las fuentes ir a los evangelios ir que decían los padres de la iglesia por eso es muy importante comprender la historia porque si uno te podrían decir bueno es una fan de María Magdalena y inventa y se basa en sus propias sentimientos porque viaja siempre al sur de Francia y va a Magdala a mí respeto todo eso pero lo que siento que me legitima y me me atrevo a exponer mis ideas y todo es porque hay mucho escrito y es hermoso la investigación porque podemos entender que no es que todo esto se hizo entre gallos y medianoche como se dice habitualmente sino que hay mucho texto canónico bíblico de padres de la iglesia de hombres tremendamente influyentes que han dejado mucho escrito pero que no se difunde Marisa de parte de todos voy a abrir el chat para unos últimos comentarios de parte de todos los que estamos aquí en Youtube los que lo verán repetido en el futuro cercano y ya más adelante quedaron muchísimas preguntas Evangelio de María Magdalena Esenio Escuela de Flor de Lis hay tantas tantas cosas pero por lo mismo como ya los que han venido antes de seminarios espirituales sabrán que vamos a intentar concretar una parte 2 cuando sea el momento correcto así que para que queden ahí atentos pero de parte de nosotros en nombre de toda toda la comunidad gracias de corazón por este encuentro fue maravilloso se agradece cada palabra que dijiste le agradecemos también a cada persona que contribuyó a este espacio desde su casa desde su amor y desde esta fe y de esta certeza de que los tiempos cambiaron y que sobre todo como dijo el Benja los tiempos cambiaron para nuestro interior para nuestro corazón para esta alma que lleva siglos y milenios gritando que recuerde por qué vinimos por qué bajamos por qué decidimos a voluntad propia volver a encarnar una vez más una vez más volvimos volvimos porque teníamos ese mensaje de Jesús y de María Magdalena y lo teníamos con certeza y queríamos volver a vivirlo en carne y hueso entonces gracias 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 Marisa vamos a sacar una foto para el recuerdo así que todos se prenden las camaritas y a la cuenta de tres pueden obviamente poner cámara ideal para que aparezcan en la foto vamos a sacar varias qué linda vamos a sacar varias así que vamos con la primera a la cuenta de tres dos uno ahí y ahora vamos con tres dos uno espérate tengo ahí modo ahora sí ahí estamos vamos somos muchos hoy día así que otra denme les digo al tiro otra wow somos muchísimos ahí se alcanzaron a sumar los últimos ya buenísimo vamos a abrir los audios el micrófono para que nos cuidemos de Marisa no agradecer agradecer estoy encantada agradecida fascinada gracias 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 lo que tengo para decir es gracias y recuerden que la salida es hacia adentro siempre es hacia adentro y ese fue el mensaje tal vez más puro que Jesús nos dejó y si tuviera que resumir en una palabra el evangelio bellísimo de María Magdalena es poner amor donde no lo hay seamos amor gracias los amo nos amo nos amo gracias 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 a todos y ahí está activen los audios nos vemos vamos a subir a Instagram las seguimos juntos gracias